Más de 420 millones de personas padecen actualmente diabetes en todo el mundo, cifra que casi se ha cuadruplicado en los últimos 40 años, recuerda la Organización Mundial de la Salud. Los altos precios impiden que muchos diabéticos tengan acceso a la valiosa hormona para controlar su enfermedad, especialmente en los países de ingresos bajos y medianos, pero también en países donde los precios de los medicamentos están poco regulados como Estados Unidos. La insulina es una hormona que regula los niveles de glucosa en el cuerpo y es el principal tratamiento para la diabetes tipo 1 o tipo 2, generalmente en personas con sobrepeso. La insulina, descubierta hace un siglo por investigadores canadienses, permite a los 9 millones de enfermos de tipo 1 controlar una enfermedad antes mortal y a 60 millones de personas que sufren del tipo 2 reducir los riesgos renales de quedar ciego o de amputar un miembro. La OMS ha identificado varios obstáculos como el cambio a la insulina sintética, que es al menos 1,5 veces más cara que la insulina humana. Además, la investigación se centra más bien en los mercados ricos, cuando 80% de los diabéticos se encuentran en países de ingresos bajos o medios. La Organización Mundial de la Salud recomienda que se aumente la producción de insulina de origen humano y que se aumente el número de productores equivalentes sintéticos para reducir los precios. Naciones Unidas también recomienda que se regulen los precios, se promueva la fabricación local en las regiones que actualmente reciben menos servicios y se facilite el acceso a instrumentos de diagnóstico y de mediación de la glucosa en la sangre. Para Noticias 12, Luisa Centeno.